Bueno Sabela, te quiero decir que pongas a Sánchez Minio, que le des un par de minutos a gente nueva. Estimado Sabela, te sugiero para la próxima convocatoria de la selección que convoques de Argentinos Juniors a Gaspar Iniguez. Me recambies todo y le des un poco de tiempo a un jugador como Sánchez Minio, que es un jugador que nunca te regolea la pelota, te la da redonda. Yo lo ubicaría en un mediocampo de tres volantes, a la derecha de Mascherano, compartiendo el mediocampo un poquito con Di María. Vos lo podés poner por volante, por izquierda, sacar a Marco Rojo y darle lugar a Sánchez Minio, que es muy buen jugador. Y con Messi yo pienso que se va a entender muy bien y le va a dar toda redondita al pie. Si bien es joven, pero tiene una gran proyección para lo que es el futuro próximo de la selección en la selección. Se va a hacer querer por toda la gente. Es muy buen jugador.